¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en AiWare estamos en Alan Way, en nuestra sexta parte. Y espero que hagan el análisis y el resumen, si no voy a tener que hacerlo yo y me da pereza. Nada. A ver qué nos dice a cargar. Muy básicamente tenemos que ir hacia la mina de carbón para ver al secuestrador de Alice y llevarle lo que hemos escrito de manuscrito. Cosa que creo que no hemos escrito nada desde el momento que la señora Jagger nos tuvo presos. Como presos. Nos durmían. Esto está tardando la puta vida en cargar. Demasiado. Si no sabes a dónde ir suele ser buena idea correr hacia la luz. ¡Ve hacia la luz, Carline! Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Cuando la montaña empieza a oscurecerse, es señal de que estás grave, que no te hielan de nuevo. Estoy pensando que pegan hacia la luz, Carline, es lo mejor. Tu salud se restaurará hacia la luz más rápidamente en la luz. Si ves que los enemigos te superan, córra hacia la luz. No ves. Nadie está rotando. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo y se estaba acercando. Esto es mejor. Esta focaliza mejor. Bueno, vamos a cogerlo todo. Vale, vamos. No tengo ni vengadas, ni... Uff, eso está chulo. Vengala... A ver si termos o algo. Un termo. Bien, termo. Vale, vamos a ir ya hacia el vehículo. Tenemos que abrir eso. Se nos abre esta puerta, y ya podemos pasar. A ver. Pasar. No es. Y esta es mejor porque es más rápida. Muchísimo más rápida. Muchísimo más rápido. Hay que ahí, seco, vamos. A ver si podemos ponerle otra bala. Stop. Ahí hay uno. Oca. Oca. Me ha empujado, me muero. Oh, Dios mío. Alan es un pussy. A ver, la oscuridad que proteja a los enemigos más fuertes y se regenera. No jodas. Me pasa que no le he hecho todo el tiempo a regenerarse. Por eso... Vamos, tranquilos. Vamos, vamos. Oca. Ahí, en la cabeza Vamos a sacar la pistola Creo que por aquí no había nada En plan, no hay ni... No, no hay ni munición ni nada Ya estoy viendo que necesitamos más pilas para recargar esta Pero merece la pena En la luz podrás herirlos La puerta de ahí abajo se abre si está en el modo pesadilla De querer Vale, aquí A ver, venga las municiones A ver, aquí hay cuidado porque va a aparecer Un tractor O un excavador, no recuerdo Por ahí No Arrollado por una excavadora Bueno, a ver Bueno, no sé por qué está tardando ahora tanto en cargar Esto, las pilas Vale A ver si podemos saltar un momento el trigger No Y coger Y coger Los suministros Los suministros que hay en las cajas Ah, guay Le da igual a la luz De todas maneras No se me dejó cogido No se me dejó cogido Venga ya Que esto Hay que llegar por lo menos con dos granadas de esta cegadora Y lo matas En nada Solo que tiene De verdad que últimamente está loquísimo ¿Tenemos parche? No No, perdón No nos engañes Que me ha saltado Y de cabeza A ver Venga Oh, aleluya Ahí, venga Hecho Bueno, vamos a ir a por las cajas Y a ver Si tenemos suerte Tres bengalas Vale, hay otra caja Ahí al fondo Bien A ver Tengo tres Y vale Vamos a ir De revuelve Bien Bien Abramos esta ¿Qué coño le? El juego Está diciendo Bien Por la cara Me alegro Me alegro Nunca me había alegrado tanto De ver el amanecer Tenía que llegar A la mina de carbón En un par de horas Vamos a darnos prisa La mina de carbón No quedaba lejos No quedaba lejos Solo está Toda por culo Bueno Esta vez De las pocas partes Del juego En las que vamos a ir Cuando es de día Si hay luz solar No tenemos que ir Con linterna Ni con pistola Ya que No hay mal Alguno Si que a ver Que no se porque Hoy estoy tardando Tanto en cargar Es Lalo Vale No vamos a usar el coche Hoy me reuniría Con el secuestrador Y me entregaría A Alice No le iba a dejar elección Quien se ahoga Se aferra A un clavo ardiendo Poco a poco Sin darme cuenta Había aceptado Que la historia Del manuscrito Se estaba moviendo Su flujo narrativo Me había sumergido En aguas Muy oscuras Me habían arrebatado A Alice Barry estaba en la cárcel Probablemente Yo era un fugitivo Del FBI El mundo entero Poseído por la presencia Oscura Intentaba acabar conmigo Parecía real Y a la vez Un caso de locura De manual Muy bien Pensaba que por aquí Se va el coche Y en este juego Es cierto Como lo está hecho Para que conduzcas Es como el Resident Evil Los controles para el coche Son una caca Venga Al final gripamos El motor De lo rápido que va Venga Cuando llegué aquí En la que tuve un fallo De grabación Y tuve que rehacer El capítulo Como solo habéis visto Llegué hasta aquí Y no me di cuenta De que podías coger el coche Y dije Hostia Si está el coche Porque no lo cogemos Estoy retrasado Venga Vamos a bajar A ver si otro coche Se puede coger Que parece que va a ser mejor Esto es como el GTA Mirando coche Oh Se puede coger Vale Por un momento Porque la mina está Siguiendo la carretera Pero Aquí tiene que haber Algún termo O munición O algo Seguro Una radio Me cago Solo está la radio Veréis Me topé con un pet gordo Del FBI De gatillo fácil Al que no le vendrían Nada mal Si os fijáis Padmein dijo eso En la anterior parte Que se encontró con un tío O luego lo dijo En la anterior parte Bueno Es que hay motor A coño Vamos Como motoraco Pero tiene Un menos Un menos manejo Un taburete ¿No ves? Lo ves Lo ves ¿Puedes? Coche de segunda mano Robado Era pronto Me encontraría Con el secuestrador A mediodía En el edificio principal La mina de carbón Estaba tranquila Ahora era un museo Ahora era un museo Te vas a cagar Payaso Vean Leamos En 1970 Se produjo Una erupción Bajo Coldro Lake Que Aunque débil Hizo que la mayoría De las galerías Quedaran inundadas O derrumbadas 32 mineros Perdieron la vida Y ello puso fin A toda actividad minera En la zona De Bright Falls Muchos de los edificios Están hoy protegidos Como legado histórico Normal Bueno Corramos Y a ver Todo lo que es Cinemática De este puesto Muy bien Cuidado No quería salir Al exterior La poli Debía de andar Buscándome El sol De mediodía Había convertido Aquello en una sauna Transcurría el día Varias imágenes Cruzaron por mi mente Pensaba en Cómo torturaría Al secuestrador Para recuperar a Alice O las cosas horribles Que este podría haberle hecho Me la imaginé muerta No tenía forma de saber Si estaba viva Me desquiciaba Seguía adelante Movido por una fe ciega Pero era una pérdida de tiempo El muy cabrón No llegó a aparecer Es una putada Bueno Joder Quiero hablar con Alice Sí Y yo quiero el manuscrito No me haga esperar Wake Abre Voy a matarlo ¿En qué? Tenía que llegar Hasta Mirror Peak Claro Pero Por eso no era Estaba muy cerca Tal vez más cerca Que nunca Por ahí Puerta 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 Para atrás Bien Pilar Una bengala Café Monición Monición de escopetas Pero Ah vale Llevó las armas No estaba ni equipada Vale Y Hacemos esto Precaución Amigo Carbonerader Y Ojean Maluscripto Bien Buf Me acuerdo de que Por aquí había una parte Que era Jodida Si no recuerdo mal Bien Que ¡Gracias! No Vamos a probar, porque no creo que los primeros capítulos fuesen deputados y este no. Así que a ver. Vamos a probar, o pego otro tirón. Se habrá corrompido algún dato. Bueno. Una foto de coger el revólver y tenemos toda la munición. Vamos a probar. Vamos a probar. Y para otra casa. Muy bien. Ya estáis viendo como de golpe cualquier cosa te pueden atacar. Vamos a ver. Vamos. Vamos. El juego tiene un fallo, básicamente porque está todo en casi al mínimo y pegadiones me congela el juego y la grabación, así que le voy a dar por culo, para mí que esta va a ser el último capítulo. Si, hay que subir... Es cuestión de que vas a ir para arriba... Ahora que hay otra cosa más... No tiene nada, ni inscrito, ni nada... Vamos... Eso es grande... La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Tenía que encontrar la manera de evitar electrocutarme. No me quedo sin ganar nada... Si no la hace ahora, vale, pero a mí no me mata. Bien, punto de control, las manganas y munición de las fungales. Apagamos el suministro y es mejor coger el coche para que no nos puedan pegar durante todo el camino, básicamente. Ahora hasta me congela el juego, es decir, no sé qué le pasa a esto. No, 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 no. Solo... Uy... Vale... Vale... Bien. Bien, Headshot. Tenemos municiones a fila. Cuando lleguemos a menos media hora hay un punto de control, lo dejaremos ahí. Bien. Como os decía, hay mucha bombona para nada. A ver... No confíes en nadie en la oscuridad. Bien, un termo. Sigue. Pone. A ver. Pone sigue, move. Para los que no sepan en inglés digo, follow. Vale. Vale. Tendremos que entrar aquí y darle a... Lo fusible. O que sea que tenga esto. Sí, sí. Abrir. Y dar. Vamos a ir a volver. ¿Cómo puede ser los transportados de inmunición del equipo de una compañía eléctrica? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Bien. Ya vamos con esto. Vamos. 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 Bien. Vámonos. Bien. Me han puesto observación de mirror. Bueno. Control. A ver. A ver. Sigo por aquí. Y otro suministro. Nada de iluminación. Nada más. A ver. Me parece suficiente. De eso no puedo quejar. No. 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 me creo que esté así, por la cara cuando hoy habéis tenido Final Fantasy X, la versión HD, que está, es decir, la tengo puesta a tope de todo y la he grabado perfectamente, no lo entiendo. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo, siento que tenga tanto corte, bueno corte, tenga tanta... tanto Warping lo llamo yo. Tiene Warping hasta que está quieto, muy bien. Bueno, ha pegado otro tiro por la cara, ya estáis viendo que ni siquiera teniendo que hacer nada del juego os pena. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo, siento que he tenido tanto fallo, pero de verdad que tengo que comprobarlo, antes no fallaba, habéis visto que lo he puesto todo en bajo o en medio. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias y hasta ahora.